Doctor Martín Maturano, a quien le saludamos y le agradecemos siempre por los minutos que nos brinda para poder informar de esto tan importante. Doctor, ya lo tenemos en contacto. Coméntenos, por favor, hoy se realiza lo que vendría a ser la primera sesión. Así es, en principio saludarte a ti, Tefi, y también saludar a toda la teleaudiencia de la Red Uno, El Mañanero. Sin duda, el día de hoy es un día muy importante para los bolivianos, para los chiquizaqueños y especialmente los suprenses. Y a que tal cual establece la Ley 1347, el SUCRE, el Chiquizaca, se convierte en los centros articuladores de todas las actividades del Bicentenario, de las principales actividades del Bicentenario en todo el país y también a nivel internacional. Y en ese cumplimiento de ese precepto normativo, el día de hoy se ha convocado a la primera sesión del Consejo Nacional del Bicentenario con la participación de todos los delegados formalmente acreditados y posesionados para poder ejercer las atribuciones y competencias que establece la Ley 1347 en su artículo quinto. En ese sentido, tendremos el día de hoy esta instalación de la primera sesión, en principio con un acto inaugural, con un programa especial, con la presencia de nuestras autoridades, de autoridades nacionales, departamentales y municipales, autoridades orgánicas, también que nos van a acompañar en este acto inaugural y posteriormente estaremos ya instalando de manera oficial y formar la primera sesión del Consejo Nacional del Bicentenario, que tiene ya un cronograma, un temario establecido de acuerdo a la convocatoria, tal cual es en un primer término, en un primer punto, lo que es el tema de la aprobación o el análisis y la propuesta y la aprobación de lo que es el reglamento de funcionamiento del Consejo Nacional del Bicentenario. Posteriormente ya veremos lo que son los primeros acuerdos sobre el tema de la elaboración del Plan Estratégico Nacional de celebración del Bicentenario, que sin duda va a merecer un análisis seguramente y una planificación importante para que vayamos avanzando en la construcción de este importantísimo plan que nos va a permitir a todos los bolivianos y bolivianas en unidad poder festejar nuestro aniversario número 200 el 6 de agosto del 2025. Los delegados, tal cual establece la 1347, son 12 delegados, son 9 delegados, de lo que es el tema de los gobiernos departamentales de nuestro país, ahí se suma la capital, el gobierno municipal de Sucre, por su condición de sede de los principales eventos y actos, también nuestra Universidad San Francisco Javier, por la significancia histórica que significa la universidad en la historia de nuestro país, y también el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, con su delegado, con los cuales, ya reitero, están acreditados formalmente, y con ellos iniciaremos la sesión, la primera sesión, el día de hoy, 27, que es, reitero, una fecha muy importante, y también, como establece la norma, está establecido que las sesiones del Consejo Nacional del Bicentenario son cada tres meses las sesiones ordinarias, sin embargo, las sesiones extraordinarias se pueden convocar, cuantas veces así sea necesario, y por solicitud de la presidencia, en este caso la cual lo ejercemos, o también de algún, de dos delegados, con temas puntuales para poder tratarlos. Bien, muchísimas gracias, doctor, y usted bien lo decía, es muy importante lo que se va a vivir el día de hoy, quedará en la historia, marcado que un 27 de enero se llevó adelante lo que sería la primera sesión del Consejo Nacional del Bicentenario. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días, muchas gracias.